A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la relación entre los candidatos está cada vez más tensa. Para conversar respecto a esto y otros temas, nos acompañan en el Chile el diputado del PPD y actual candidato a senador por Bío Bío Cordillera, Felipe Arbol. Muchas gracias, diputado, por venir. Gracias por la invitación. Hablemos primero respecto de la elección presidencial y algo que ha generado opiniones diversas y encontradas que tienen que ver con el debate. Se dice que son muy pocos debates y que se ha reducido en algunos casos por parte de las candidatas más importantes, me refiero a Evelyn Matei y Michelle Bachelet, en cuanto a la decisión que muestran en la encuesta de concurrir a los debates. ¿Qué opinión tiene usted respecto de cómo debería darse esta discusión y qué también le hace a las candidaturas? Yo creo que lo más importante es que la gente conozca los planteamientos de cada uno de sus candidatos y candidatas. Y para eso los debates siempre son una buena fórmula. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que hay ciertos candidatos que pretenden condicionar los debates. Es decir, por ejemplo, aquellos que dicen que solo deberían ir los cuatro más importantes. ¿Quiénes son los cuatro candidatos más importantes? En democracia hay que respetar, hoy día hay nueve candidaturas y todas son igualmente importantes. Una con más posibilidades que otras, digamos, probablemente. Pero yo creo que deben estar todos los candidatos y candidatas que se han postulado legítimamente al cargo presidencial. Así que yo creo que es importante realizar debates para que la gente conozca sus planteamientos. Pero también, insisto, hay que integrarlos a todos. Ahora, uno de los planteamientos que viene desde parte del Comando de la Nueva Mayoría tiene que ver con una reforma a la Constitución. Se hablaba en un comienzo incluso de una asamblea constituyente. Ahora de reformas de acuerdo a las propias normas que están establecidas en la Constitución. ¿Usted qué es lo que piensa que está más de acuerdo con lo que espera la gente? ¿Una asamblea o reformas por la vida institucional? Yo creo que ya es un hecho de que ha quedado establecido que en nuestro país la Constitución que tenemos no es una Constitución que dé cuenta de la realidad social, política, electoral y valórica de nuestro país. Y por tanto, la Constitución va quedando más bien obsoleta en la práctica. No obstante, no se establece ciertas ataduras como sociedad, sobre todo en la política. Y ya queda claro que en la nueva mayoría hemos planteado un cambio en nuestra Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos. Y no adecuar la sociedad a una Constitución de una época que no tiene nada que ver con nuestro país. Esa Constitución tiene un origen completamente ilegítimo, un previsito completamente arreglado y que representaba los valores, los intereses de un momento determinado. Hoy día el país ha cambiado y si nosotros queremos ser responsables y que los cambios se produzcan dentro de la institucionalidad, lo que tenemos que hacer es que la institucionalidad se abra y sea representativa. Yo soy partidario de que tengamos una nueva Constitución, pero esa nueva Constitución tiene que hacerse, a mi juicio, dentro de los marcos de la institucionalidad. Es decir, con pleno respeto a lo que establece hoy día nuestra Carta Fundamental. Aunque su origen sea el que usted acaba de señalar. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que de lo contrario se genera un nivel de, a mi juicio, cierto grado de inestabilidad y podrían pasarse a llevar ciertos derechos fundamentales. Por eso creo yo que el Congreso Nacional es el lugar, es la institución republicana, democrática, encargada de realizar este tipo de cambios. Pero no solo cambios de maquillaje, cosméticos, cambios profundos. ¿Qué cambios usted apoyaría ya desde el Senado, si es que fuera electo? ¿Cuáles son los más trascendentes o los más urgentes? Yo soy autor de varios proyectos de reforma constitucional, muchos sin destino al final del día, porque no tenemos la mayoría. Por ejemplo, la eliminación de los quórums especiales para determinado tipo de leyes que significan en la práctica un empate. Segundo, la eliminación del sistema electoral binominal de la Carta Fundamental. ¿En qué va eso? Eso, a ver, hoy día hay un proyecto que está avanzando, es un proyecto que tiene dos partes. La primera parte del proyecto establece que se elimina el guarismo de 120, es decir, se saca los 120 de la Constitución. Eso abre la puerta para que se pueda conversar sobre un sistema electoral distinto. Yo voy a concurrir con mi voto a aprobar ese proyecto. Pero no me pidan que yo hoy día, como parte del Congreso Nacional, apoye un proyecto de cambio del sistema electoral que establezca un sistema de redistritajes que tiene a mi juicio tres pecados. El primero, de forma, que si uno quiere decir, que no me parece que el Parlamento que se va deje amarrado, una cosa tan importante, al Parlamento que viene. Segundo, en materia de fondo, primero, sobre-representa a la capital nacional, a Santiago, aumenta desproporcionalmente el número de senadores y sub-representa a las regiones. En consecuencia, vamos a seguir aumentando el centralismo lo que está en este proyecto. En segundo lugar... ¿Estamos hablando de cuál proyecto en particular? Del proyecto que está el acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. En segundo lugar, ese proyecto no contempla ley de cuotas. Es decir, vamos a seguir con una escasa participación de la mujer. Hoy día, solo el 18% del Congreso Nacional está integrado por mujeres. Cuando la media internacional es 25 o 30%. ¿Usted cree que al interior de los partidos políticos, en la discusión tal vez que se ha puertas cerradas todavía, existe un machismo exacerbado en este tema? Sí, yo creo que sí. ¿En qué se nota, por ejemplo? Sí, yo creo que al final del día eso está instalado y hay mucha gente que habla de ley de cuotas, pero al momento de votar se fue a tomar un café, no tenía idea, se levantó al baño o cualquier cosa. Y algo pasa que eso no prospera. Yo creo que el segundo punto es ley de cuotas. O sea, primero el problema regional, sub-representación regional. Segundo, ley de cuotas, para que las mujeres tengan efectivamente derecho y acceso a cargos de elección popular. Y en tercer lugar, también una cuota para los pueblos originarios. Si nosotros queremos solucionar nuestro conflicto permanente que hemos tenido con ciertas comunidades de pueblos originarios, un punto fundamental, no solo que tengan voz, es que tengan voz y voto. Y eso se hace incorporándolo dentro de las instituciones. Yo pedí que los incorporaran dentro del Consejo Regional, para que, por ejemplo, en la región del Bío Bío, que tiene una importante cantidad de comunidades de pueblos originarios en Alto Bío Bío, en la provincia de Arauco, tuviesen representantes. Porque es muy distinta la vida vista desde los ojos de los pueblos originarios. Pero hay que hablar menos de pueblos originarios y hacer más. Por eso planteo ley de cuotas también a pueblos originarios. Ahora, del binominal se viene discutiendo, me recuerdo en una entrevista con el presidente Ricardo Lago, se viene discutiendo incluso desde antes de que retornara la democracia. Un supuesto acuerdo que ya existía con renovación nacional. Desde ahí que se viene hablando. Durante las reformas constitucionales desde el 2005 también se habló y no pasó nada. Ahora se vuelve a hablar. ¿Qué certeza podemos tener de que haya un cambio real? Bueno, yo creo que lo que pasa es que recuerda usted que Sebastián Piñera, hoy presidente, entonces senador, comprometió los votos de renovación nacional para modificar el binominal. Y la verdad es que no le hicieron caso a ese partido. Aquí han habido tres o cuatro acuerdos con la derecha, con renovación nacional, y ninguno de ellos los ha cumplido. Yo espero que hoy día haya un acuerdo y que ese sea cumplido, pero vuelvo a insistir, en condiciones de mayor representación a regiones, a las mujeres y a los pueblos originarios. El presidente Sebastián Piñera en una entrevista con CNN Chile decía que el gobierno actual está estudiando la posibilidad de cerrar o ver en el fondo qué tan viable es que se mantengan los penales donde se encuentran militares condenados por derechos humanos. Bueno, digamos, es una evolución que están realizando ellos. Le pregunto a usted, dentro de la nueva mayoría, ¿hay alguna postura respecto de ese tema? Lo que pasa es que, a ver, en el caso, y ahí también yo soy autor de un proyecto de ley junto a diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara, que tiene por objetivo volver al sentido original de lo que era la justicia militar. La justicia militar en los regímenes democráticos se aplica solo a los militares en tiempos de guerra, y excepcionalmente a los militares en tiempos de paz, pero nunca alcanza a los civiles. En Chile, la justicia militar tiene una competencia que es completa y enteramente desproporcionada. Soy autor de un proyecto destinado a volver a su causa original, es decir, que la justicia militar juzgue a militares por delitos cometidos en tiempos de guerra y excepcionalmente en tiempos de paz que involucran a civiles. Respecto a los penales, Cordillera, por ejemplo, Punta Peuco, ¿existe alguna posición, digamos, en un eventual gobierno de la nueva mayoría? ¿Qué es lo que se va a hacer con esos penales? Mire, la verdad es que yo no soy parte del comando presidencial, le puedo hablar a título personal. Yo creo que hoy día cuando uno tiende a observar las condiciones de reclusión de un delincuente por un delito común, de un delincuente por conducta terrorista o de un delincuente por delitos, digamos, de violación de los derechos humanos, son bastante distintas. Y es lamentable observar, por ejemplo, que en ciertos penales se permiten acceso a entrevistas en lugares bastante cómodos, donde hay incluso, me han comentado, incluso canchas para hacer deporte. Me parece que eso es bastante complejo, digamos, y burlarse también de lo que es el Estado de Derecho. Una de las promesas del actual gobierno en el que no se está sacando buena nota, por lo menos, en la administración del presidente Sebastián Piñera, es la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad y la delincuencia. Si usted fue subsecretario del Interior, ¿cuál es la evaluación que tiene de lo que ha sido el actual gobierno y en qué falló para tener este nivel de percepción? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho cosas bien en materia de seguridad. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, yo creo que el programa de asistencia a víctimas que iniciamos con la presidenta Bachelet y ellos lo han seguido, lo han continuado y lo han potenciado, parece que ha funcionado relativamente bien. Creo que el STAT, que es una estrategia donde carabineros conversa con los fiscales, me parece interesante y con un buen avance. Pero creo que ha habido falta de una visión integral. Por ejemplo, cuando el gobierno propuso y aumentó la sanción para aquellos que roben cajeros automáticos, lo que le dijo a los delincuentes es, cuidado, no toquen los cajeros automáticos porque la pena va a ser más alta, y quisieron los delincuentes y se fueron a robar las casas. Eso yo se los advertí que iba a ocurrir. Bueno, lo que ha ocurrido es que el robo de cajeros automáticos bajó un 65%, pero el robo a las casas aumentó un 27%. Usted comprenderá que yo prefiero mil veces proteger a los habitantes de una casa, de un hogar, que a un cajeros automático cuyos dineros son asegurados y además pertenecen a la banca, que es una industria que no digamos que se muere de hambre. En segundo lugar, han tenido un problema serio de gestión, de capacidad, de persecución penal. Tenemos un problema muy serio. Lo que este gobierno vendió en la campaña era que iba a haber un fin a la puerta giratoria. Y lo que hemos tenido es que este gobierno, va a pasar la historia con el gobierno que más indultos ha hecho. El presidente Sebastián Piñera mandó un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado, sin mi voto, que permitió el indulto de 6.300 condenados. Es decir, personas que los vecinos denunciaron, la policía detuvo, los fiscales persiguieron, los jueces condenaron y el poder político sacó en libertad. Yo no estoy de acuerdo con eso. No lo estuve ayer con los indultos, no lo estoy hoy día y no lo voy a estar mañana. Yo creo que el poder político no tiene que participar del proceso de indultos. Para eso están los tribunales de justicia. Hay que respetar las diferentes atribuciones y los roles que cumple cada institución en el Estado. Bueno, yo me imagino que este es un tema que no se puede resolver en el 100%. Ninguna sociedad, hablemos, que tenga más de 10 millones de habitantes o ni siquiera con un número muy inferior podría prometer, digamos, llevar a niveles ceros estas percepciones. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para cambiar el Estado? Lo que pasa es que hoy día tenemos un nivel de información en materia de seguridad que es tan específico, es tan nutrido, que permite implementar estrategias mucho más profundas. Por ejemplo, si uno quisiera hoy día evitar que nuevos jóvenes ingresen en la carrera del delito o del consumo de droga conflictivo o de la violencia urbana, uno podría focalizar política social. Creo que hoy día estamos en condiciones de hacerlo. Segundo, sabemos que el delito principalmente se concentra en las grandes concentraciones urbanas y particularmente en los sectores más desposeídos económicamente porque no tienen recursos para contratar el sistema de seguridad privada. Uno puede focalizar ahí programas de protección. Pero, ojo, también tiene que focalizarse en los sectores rurales. Porque yo echo de menos, por ejemplo, que no hay política pública en materia de seguridad en sectores rurales. Entonces, cuando alguien va y dice vamos a implementar el plan cuadrante en la comuna de Laja, en la provincia Bío Bío, siempre cuidado, todas las comunas aledañas, Nacimiento, Mulchen, San Rosendo, ven cómo los delitos empiezan a crecer porque el delincuente se mueve de un lado para otro. Lo mismo pasó en Chillán. Se implementa el plan cuadrante, pero crece el delito en Pemuco, en Yungay, en San Ignacio, en Coyhueco. Entonces, lo que se requiere también es que el gobierno entienda que no es lo mismo controlar el delito en Santiago que hacerlo en la comuna de Curanilagüe o hacerlo en Arica o en Punta Arenas, que son cosas distintas. Y lo que hayan fallado. Diputado, se han discutido normas para aumentar las penas de determinados delitos, delitos de sangre, delitos vinculados a robos, digamos, pero en el sentido más tradicional del robo. ¿Se ha legislado durante el periodo en que está estado hoy en la Cámara para aumentar de manera efectiva las sanciones a los delitos de cuello y corbata? Porque hemos visto habitualmente muchos casos, lo habrá visto por la televisión, respecto de temas en que están involucrados ejecutivos de alguna firma que han actuado de manera más que inescrupulosa, pero finalmente las penas son irrisorias. Respecto de eso, más allá del discurso, ¿se ha hecho algo para aumentar esa aspecto o no? A ver, yo le cuento. Junto al diputado Jorge Burgos, Marcelo Díaz y Cristian Monkler presentamos un proyecto hace un tiempo atrás para volver a establecer la sanción con pena privativa de libertad a aquellos que hayan hecho defraudaciones a la ley del mercado de valores, lo que era antes el caso de la Polar, por ejemplo, a decirlo en fase. También el caso de la colusión, también presentamos proyectos de ley en esa materia, también con sanción privativa de libertad. Porque cuando dos o más empresarios o grupos económicos se coluden para defraudarlo a usted, a mí o a un consumidor, lo que está en juego es la fe pública y por tanto tienen que responder. Entonces es tremendamente contraproducente que una persona que se roba una gargantilla en el paseo Mada tenga una pena de tres años a cinco años y una persona que ha defraudado, o sea, ha coludido para defraudar a millones de consumidores no la tenga. Por eso solicitamos el aumento de la pena. ¿Y qué ha pasado con eso? Lamentablemente nada. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo parlamentario que no les interesa aumentar las penas, en este caso a los delitos más bien denominados de cuello y corbata. Otro proyecto de ley que presentamos junto a la diputada Cristina Girardi, que para ser honestos no es original nuestro. Repusimos un proyecto del exdiputado y profesor de Derecho Penal, Juan Bustos, que establecía la sanción con pena de cárcel para aquellos empleadores que generaron una afectación grave de la seguridad de sus trabajadores. Porque estamos viendo permanentemente accidentes laborales en empresas y cuando uno comienza a averiguar un poco más de qué ocurrió con ese accidente laboral, el trabajador dice, lo que pasa es que ellos pagaban un poquito más porque las condiciones de seguridad eran malas. Lo que pasó en el caso de la mina San José, ¿no? Diputado, por último lo quiero llevar al plano local. Usted hoy día está disputando un cupo senatorial en la octava región cordillera. Y dentro de, digamos, no solamente allí, sino que en otras regiones, una de las cosas que se critica es que candidatos de la región metropolitana, de Santiago, lleguen a ciudades donde tal vez no tienen mayor vinculación y se presenten como carta parlamentaria. En el caso suyo, ¿cómo ha tomado esas críticas? A ver, mire, primero uno elige dónde nace, pero sí elige dónde puede ser ficha. Y la verdad es que yo llevo ya prácticamente un año instalado en la región, recorriendo, escuchando, viendo desde elecciones municipales que estoy trabajando con ellos, a pesar de que antes tenía una relación también laboral. Y yo creo que los liderazgos tienen que ver con la capacidad de interpretar lo que está pasando en un determinado territorio y poner en la agenda nacional los temas locales. Han habido grandes senadores que han sido locales y otros que han sido pésimos. Han habido grandes senadores que han sido, comillas, afuerinos. Recordemos el caso de don Gabriel Valdés Súbercazó. Don Gabriel Valdés, santiaguino, fue a Valdivia y transformó a Valdivia en la región de los Ríos. Un gran senador, nadie lo discute. Yo pretendo transformar a Newland en la región. Y yo llevo trabajando mucho tiempo con organizaciones comunitarias. La gente lo que dice. Primero, el tema de la afuerinos más bien es un tema de la elite política que es un poco frustrada porque no puede levantar un liderazgo propio. Pero en segundo lugar, sabe que yo creo que es una virtud. Porque, tal como yo lo dije en su minuto, yo no tengo negocios con nadie. Y por tanto puedo legislar libremente. ¿Y el senador José Dínzabá, quien va también en la nueva mayoría con usted, ¿tiene esa misma independencia? O sea, él es un senador que era senador por concepción. Vio una eventual derrota y se cambió a Cordillera cuando yo ya estaba instalado trabajando. Y estamos haciendo una competencia. El sistema binominal que tiene eso de perverso, ¿no? Que finalmente el competidor es el de la misma lista. Yo compito lealmente. Siempre hemos trabajado junto a Michelle Bachelet, tanto en el gobierno como después del parlamento. Y lo que ella nos ha pedido es que tengamos el mayor esfuerzo para hacer una campaña que sea limpia, una campaña de propuestas e ideas. Yo no voy a criticar a mi compañero de lista, pero es obvio y natural que tenemos diferencias. Se saltan a la vista. Por ejemplo, somos de una diferencia generacional. Él casi me dobla en edad. Y yo creo, y lo he dicho siempre, y eso no tiene que ver con una mala disposición, ni mucho menos. Yo creo que así como en la Corte Suprema de Justicia, los jueces jubilan a una determinada edad, ¿por qué la política no? Yo creo que también. Se requiere elegir líderes que tengan la capacidad de entender los próximos 20 años, no los últimos. ¿Qué más la diferencia? Él es evidentemente conservador. Yo soy bastante más liberal en lo valórico. Soy una persona de mucho terreno. Voy, he sido cercano a Michelle Bachelet durante muchos años. He sido muy leal a Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que tenemos diferencias. Y eso no significa atacar, ojo. Yo creo que en este país, de repente, la gente confunde marcar diferencias con descalificaciones. Y la gente tiene que optar. Yo creo que la disputa nuestra, legítima, leal, es una disputa también de ideas. Somos distintos. O usted opta por un modelo de senador mucho más conservador, de escritorio, distinto, de otra época, digamos. O usted opta por un senador que es más de terreno, más cercano a Bachelet, más progresista en las ideas, digamos. Y que entiende que este país tiene que cambiar. Yo soy partidario de que tengamos una reforma a la Constitución, que tengamos una reforma tributaria, una reforma a la educación y que Ñuble sea región. Probablemente, cuando él habla, realmente dice, mire, yo la verdad es que creo que la reforma tributaria tiene que ser prudente, tiene que ser más cortita. Bueno, somos distintos. Y eso es la gracia de la democracia. Con lealtad y con mucho respeto, marcar mucha diferencia para que la gente pueda elegir el 17 de noviembre